¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, yo vengo a traeros los favoritos del mes de febrero. Bueno, ya sabéis que en enero no os hice favoritos, pero bueno, ya sabéis por qué fue, por el problema que he tenido en enero. No he podido haceros los favoritos porque básicamente ni me maquillé. Yo creo que me maquillé un par de días y antes de que pasase lo que pasó con Yarno. Y bueno, pues los favoritos de enero entonces decidí no haceroslos porque es imposible sacar unos favoritos. Así que bueno, los de febrero sí que os los voy a enseñar, aunque también os digo que he estado bastante ausente durante este mes de febrero en cuanto a maquillaje y demás. Ya sabéis que estuve haciendo reformas en la habitación, por fin he terminado. Así que la semana que viene, o como mucho dentro de un par de semanas, tendréis el vídeo del room tour actualizado para que veáis cómo he dejado la habitación. No he querido subir muchas fotos por las redes sociales para que no se desvele cómo es la habitación completa. Así que bueno, va a seguir así. Prefiero más dejaros intrigadillas un poco para que después el vídeo lo cojáis con más ganas. Y bueno, pues los favoritos de febrero que os voy a enseñar son los que he estado utilizando más a menudo. Ya os digo que tampoco es que me haya maquillado mucho durante este mes, pero los días que me he maquillado, que me he querido ver un poco mejor, quitando los 10 días o cosas así que estuve con la habitación y demás, pues bueno, he utilizado más que nada las cosas que vengo a enseñaros. Así que nada, que si queréis saber cuáles son los favoritos de febrero, os dejo con el vídeo. Sabéis que los favoritos siempre o casi siempre los enseño por zonas y que voy a hacerlo así también. Voy a empezar por el rostro. Bueno, en cuanto a rostro, la primera cosa que vengo a enseñaros es esta base de maquillajes, la Flawless Matte Finish de Barry M en el tono 2, que es el Nude. Esta base de maquillaje me la mandaron desde Glamtown. También tengo que deciros que bueno, sabéis que Barry M es una marca que creo que excepto en Full Color Makeup, creo que es en Canarias, no se puede encontrar en tienda física, por lo menos no tengo constancia. Entonces bueno, se compra más que nada online. Ya sabemos que a la hora de elegir una base de maquillaje, si no es en tienda física, nos cuesta mucho dar con el tono, porque según las marcas hay diferentes tonos, no sabemos cuál nos podrá ir bien. Así que bueno, en la cajita de información os voy a dejar un enlace a un blog de una chica que creo que es americana, no lo sé exactamente, no recuerdo, o inglesa, que prueba todas las bases de maquillaje de esta gama y las compara con el tono que utilizaríamos de la Studio Fix Fluid de MAC. El tono en la Studio Fix Fluid es el tono NC25, entonces yo necesito este tono que es el 2, es el Nude, así que nada, es de subtono amarillento y no es un amarillo muy muy amarillo, la verdad es que se adecua muy bien a la piel, no deja un tono amarillento exagerado, es simplemente como un subtono beige y bueno, a mí me gusta muchísimo, es una base que utilizo bastante a diario, de hecho la llevo hoy, deja una piel muy lisita, como muy de muñeca de porcelana, no tiene una cobertura alta, tiene una cobertura más bien baja media, pero me gusta muchísimo porque la verdad es que corrige, deja la piel, no la deja tampoco mate mate del todo, la deja como con un puntillo de luz y la verdad es que me gusta porque da un aspecto muy saludable a la piel, así que os la recomiendo muchísimo, además lo bueno que tiene, aparte de que el bote es de plástico, como veis es un pelín transparente, es como semi mate y como podéis ver se puede comprobar cuánta cantidad de base nos queda, yo la llevo utilizando durante, a ver no la utilizo todos los días, pero últimamente la estoy utilizando mucho y la verdad es que con poca cantidad da para todo el rostro, yo con un par de pumps ya tengo para el rostro completo, se extiende muy bien y tarda bastante en sacar brillos, así que os la recomiendo muchísimo porque está genial y el precio creo que ronda a los 6 euros, por ahí se anda, va genial. Bueno, el siguiente producto que os voy a enseñar son estos polvos translúcidos, son los Luxury Powder en el tono Cameo de Ben Nye, muchas me preguntáis que dónde se puede encontrar esta marca, deciros que bueno, en vuestras ciudades, no lo sé, se suelen encontrar en tiendas especializadas en maquillaje, en academias de maquillaje, cosas así de este gremio, yo en mi ciudad, bueno en mi ciudad no, en mi comunidad autónoma en Asturias, la podéis encontrar en la academia donde yo estudié, en Pinceladas, en la calle Galeana número 12, creo que es, en Avilés, ¿vale? También lo podéis encontrar online, que hacen envíos a toda España, os dejo por aquí debajo la web, es pinceladasonline.es o .com, no sé exactamente el punto, creo que es .es, no lo sé seguro, pero bueno, os lo dejo por aquí debajo para que os paséis y los podéis comprar ahí. Son unos polvos que van genial, son exactamente mi tono de piel, a pesar de que los veáis un pelín blanquecinos, no blanquean, no se quedan tampoco en las líneas de expresión, la verdad es que deja la piel muy muy suave y dura bastante, hace que la base de maquillaje dure bastante sin brillos, así que os la recomiendo muchísimo. Viene en 42 gramos, ¿vale? No sé deciros exactamente el precio que tiene, creo que unos 10 euros, 11 euros, no lo sé exacto, pero van genial y cunden muchísimo. Tengo que deciros también que son libres de perfume, ¿vale? Que es una cosa que tiene esta marca, que a la gente que no le gusten los polvos y los productos que tengan un cierto olor, estos están libres de perfumes, así que bueno, recomendadísimo. Vamos a seguir ahora por los ojos, en cuanto a ojos voy a recomendaros lo primero, una prebase, es esta de aquí, es de una edición limitada de Catrice, que ahora mismo no recuerdo cuál es la edición limitada, creo que viene aquí, sí, la Match Point, es una prebase iluminadora, se puede utilizar también como iluminador en el pómulo, pero a mí la verdad es que no me gusta, la prefiero de prebase, viene con un pincelito tipo gloss, y nada, como veis es el tono que viene aquí, es como un tono, bueno, es como un tono beige, ¿vale? No deja tono en el párpado, tiene unos pequeños destellitos, pero en el párpado a la hora de difuminarlo no se quedan esos destellos, así que podéis estar tranquilas, yo la verdad, me parece una muy buena prebase, me dura mucho la sombra sin pliegues, la verdad es que me está gustando un montón, pues va genial, la podéis utilizar también como iluminador, debajo del arco de la ceja, yo ya os digo que la utilizo simplemente como prebase, la aplico con el pincelito, por todo el párpado, y después lo difumino con el dedo, y los destellos, no os preocupéis, porque no se ven, se os pueden quedar dos o tres, pero se quedan adheridos, además notáis el párpado a la hora de difuminarlo, como que se queda un puntillo pegajoso, tipo el glitter glue, pero sin ser así de pegajoso, un poquitillo menos, pero la verdad es que las sombras las dejan muy fijas en el párpado, y a mí por lo menos me encanta, contiene 4 mililitros, y la verdad es que da para muchísimo, yo con lo que saco en el pincel, me da para los dos ojos, así que genial, recomendadísima, no sé si la podéis encontrar todavía en Maquillalia, no lo sé seguro, pero echarle un ojo, y si tenéis la oportunidad probarla, porque va genial, el precio ya sabéis que es baratillo, creo que fueron 3 euros y pico, 4 euros, no lo sé exacto, pero va muy muy bien. Otra cosilla que os voy a enseñar, es esta paletilla de sombras, es de la marca Wet n Wild, de las Color Icon, el tono es la, bueno, el nombre es la Comfort Zone, que la conocéis todas, vale, voy a enseñarosla un poco así, vale, ya veis los tonos que son, son bastante neutrales, bueno, tiene tonillos que se parecen mucho a sombras de MAC, y la verdad es que es una paleta que me parece preciosa, me parece una paleta que tenéis que tener, y la verdad es que no había probado hasta que compré estas, no había comprado las, no había probado, perdón, las sombras de Wet n Wild, y tengo que deciros que me encantan, por lo menos las paletillas de sombras, las que son sueltas no las he probado, pero bueno, tampoco me llaman demasiado la atención, pero las paletas, tengo las tres que venden en Maquillalia, que es esta, la de tonos morados, y rosas, y marrones, y la otra de azules, y demás, y tengo que deciros que la necesitáis, son geniales, y os las recomiendo muchísimo, muchísimo, esta de hecho la he estado utilizando mucho, se puede combinar muy, muy bien, y la verdad es que yo estoy encantada con esta paleta, os la recomiendo muchísimo, otra paleta que os recomiendo, es esta de aquí, es la Chocolate, bueno, la Chocolate Bar, o Chocolate Bar, como la queráis llamar, de Too Faced, y bueno, no es que la haya utilizado tampoco demasiado, porque ya os digo que no he tenido tiempo, pero la he utilizado ya unas tres veces, más o menos, y estoy enamorada, enamorada, enamoradísima, vamos, es esta paletilla de aquí, ya veis que tiene tonos neutrales, muchas me preguntáis que si, que si tenéis la, A Few of My Favorite Things, de la misma marca, la que sacó, la marca en, en Navidad, que si merece la pena coger esta, os tengo que decir que no tiene nada que ver una con otra, puede parecerse alguna sombra, un par de ellas, de estas típicas de transición, iluminar y demás, porque normalmente vienen en todas las paletas esas sombras, pero no tiene nada que ver una paleta con la otra, la, no sé, yo es que no le, no sé, me gusta muchísimo además, es que huele a chocolate, a mí me huele a las, a los Kit Kat, a los Kinder, bueno, no sé, me huele súper bien, la verdad, no soy de chocolate, ya sabéis que no me gusta mucho el chocolate, pero, deja un olor súper, súper agradable, no es un chocolate, que sea muy empalagoso, que huela mucho, demasiado, pero no sé, es el típico olor a chocolate Kinder, que me encanta, me encanta, si queréis saber un poco más de esta paleta, os dejo en la cajita de información, el review que hice de ella, para que le echéis un ojo, y también os dejo el enlace al blog, para que veáis swatches y demás, tiene una pigmentación increíble, son sombras que se pueden, combinar perfectamente, que son súper ponibles, y la verdad, yo la recomiendo un montón, me encanta, me gusta muchísimo, no sé si al final Sephora la va a dejar permanente, no lo sé, porque de primera será una edición limitada, después leí en Temptalia que la iban a dejar fija, y aquí en España, como hacen lo que les da la gana, no sé si la van a dejar fija, o va a ser de edición limitada, no lo sé, así que bueno, yo os recomiendo que si queréis, si estáis dudosas de comprarla o no, os la recomiendo muchísimo, después os voy a enseñar también este gel liner, es el de Inglot, es el tono 77, que me encanta, ya sabéis que bueno, cuando se hizo el review, le metí todo el dedazo, a la hora de cerrarlo, le metí toda la uña ahí, y me duele en el alma verlo, deciros que es un gel liner súper negro, de todos los que tengo, y mirad que tengo gel liners, es mi favorito sin ninguna duda, me gustaba mucho, y me sigue gustando el cake eyeliner de Criolán, pero es que este es un tono negro superior, o sea, es que es un nivel exagerado de negro, es que queda muy, 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 muy negro, y creo que cuando suba este vídeo, sí, cuando suba este vídeo, yo os habré subido el primer look, de novia, que tengo preparado para el canal, y os lo voy a dejar también por aquí, y por algún sitio de la pantalla, en la cajita de información obviamente, para que le echéis un ojo, pero es que, queda negro, negro, negrísimo, y con muy poca cantidad, os da para hacer el delineado perfectamente, no quedan grumos, se extiende muy bien, se queda muy fijo, no se cuartea, no se va al cabo de las horas, bueno, una maravilla. Pues os enseño también como favorita, esta máscara de pestañas, es la Maxi Volumen de Deli Plus, ya sabéis que bueno, esta máscara de pestañas, hay gente que la ama, y hay gente que la odia, yo la amo profundamente, es una máscara que me encanta, tiene un gupillón que es que, yo cuando lo vi, bueno ya lo sabéis, porque os lo dije en el vídeo de cuando la compré, y en algún favorito también que ha salido, dije, ¿qué es esto que no tiene pelos? Es que es un gupillón súper chiquitito, con unos mini pinchitos de silicona, que digo, es que esto es imposible que haga algo, pues es que es genial, genial, hace unas pestañazas increíbles, las deja peinadas, las deja negras, las deja definidas, ay, me encanta, me gusta muchísimo, y ya os digo que, porque menos mal que es fija, en Mercadona, pero me encanta, repetiré sin ninguna duda con ella, de hecho, me compraré otro par de botes, y no las abriré, por si acaso les da por descatalogar cosas, que ya sabemos que cuando algo nos gusta mucho, tienden a descatalogarlo, y me muero, como me quedé sin esta máscara de pestañas, me encanta, así que os lo recomiendo muchísimo. Después pasamos a los labios, en cuanto a labios, solamente os voy a enseñar un producto, y en este caso es el Color Bomb, de Too Faced, en el tono Bee Sting, el que venía con la paleta de Navidad, de Too Faced, la A Few of My Favorite Things, es un tinte labial voluminizador, mucha gente le da por probarse este producto en la mano, y he visto a muchísimas chicas que dicen, es que esto es malísimo, porque mirad como se me queda la mano, que me dio una reacción alérgica, a ver, esto está preparado para nuestros labios, ya sabemos que nuestros labios no es lo mismo que nuestra mano, tiene además, según había leído en Facebook, un chico que lo había puesto, creo, una chica, no me acuerdo, tiene como guindilla, algo de guindilla o algo así, que es lo que hace que nuestros labios nos piquen, y nos los dé un pelín de volumen, que nos los hinche un poco, en la mano, o en cualquier sitio que lo pongáis, que no sea los labios, seguramente os vaya a hinchar, no os digo a todas, porque hay gente que me ha dicho que no le ha pasado, a mí sí que me pasa, hay gente a la que no le pasará nada, si se pone esto en la mano, pero habrá gente que sí le pase, a mí, ya os digo que sí me pasa, pero en los labios no, así que no tengáis miedo, que esto si lo probáis en la mano, os pase eso, y en los labios no tiene por qué pasaros, sí que es verdad que vais a notar un picorcillo, durante unos dos minutos y medio, tres minutos, a mí me suele picar los labios, pero no es nada que no se pueda aguantar, es como unos pequeños pinchacitos, pero eso lo que está haciendo, es dar un poco de volumen a los labios, así que bueno, yo os lo recomiendo un montón, tiene un tono nude rosadito, que a mí me encanta, y me gusta muchísimo, porque da un aspecto a los labios, como de colágeno, los hincha un pelín, como que los rellena un poco, y además los deja con un aspecto muy jugoso, así que recomendado también, y después voy a enseñaros también para manos, este producto de aquí, es una crema de manos de Flormar, en concreto esta de aquí, es con aloe vera y glicerina, me gusta muchísimo, porque la he utilizado ahora mucho, después de pintar y demás, tenía las manos bastante resecas, y me dolían de, bueno, de la pintura, del rodillo, de la brocha, todo esto, y la verdad es que me va, me ha ido genial, es para todo tipo de pieles, y bueno, pone que, que las suaviza, que, que las regenera, y bueno, me gusta un montón, vale, ya os digo que me encanta, la he utilizado unas cuantas veces, va por aquí, y a mí por lo menos, me gusta muchísimo, contiene 75 mililitros, y tiene un olor, tiene un olor súper agradable, me encanta, me gusta muchísimo, se absorbe muy bien en las manos, y la verdad es que las hidrata, y las deja súper suaves, así que recomendadísimo, y por último os voy a enseñar, esta brocha de aquí, que bueno, es la Kabuki, Round Kabuki HD, de la marca Brochalia, ya sabéis que trabajo en esta tienda, es una tienda online, que os dejaré por aquí debajo, todas las redes sociales, os dejo la web, para que veáis, las brochas de esta marca, que es nuestra, nuestra marca oficial, Brochalia, también tenemos Sugar School, pero me quedo con esta brocha, porque la utilizo a diario, para aplicar la base de maquillaje, es una brocha de corte redondo, como podéis ver, se aplica muy bien, la base de maquillaje con ella, porque la funde muy bien, al ser redondeada, como que penetra mejor en la piel, y yo la verdad es que he dejado, de utilizar bastante, las brochas planas, para la base de maquillaje, ya se han dado a estar redondeadas, porque me gusta más, como deja el acabado, lo deja como más integrado, lo deja más difuminado, más fundida, no sé, me gusta un montón, y ya os digo, que os dejo por aquí debajo, las redes sociales y demás, que ya sabéis, que yo soy la encargada, de todas las redes sociales, de esta tienda, y tengo ahí también canal, hay blog, hay de todo, aquí lo tendréis, y si os queréis pasar por el canal, y os suscribís, me haréis muy feliz, porque las cosas, que se venden en esta tienda, os hago los reviews, en ese canal, aquí en este canal, en el mío, os hago looks y demás, utilizando estas brochas, si hay alguna persona, que me ha preguntado, que dónde las podéis encontrar, las marca, la marca Brochalia, así que nada, ya os digo, por aquí debajo, os dejo todas las redes sociales, para que os paséis, y os suscribáis, y nada, pues hasta aquí, han llegado los favoritos, del mes de febrero, no se os haya hecho muy largo el vídeo, voy a intentar cortar lo máximo posible, y nada, que espero que os haya gustado, que si os ha gustado, le deis a la manita hacia arriba, espero vuestros comentarios, por aquí debajo, que muchísimas gracias, por seguir ahí, que espero que os sigáis suscribiendo, la manita de suscribirse, que aparece por debajo del vídeo, y que nada, que muchísimas gracias, por todo el apoyo diario, que tengo, por todas las redes sociales, que me hacéis sentir genial, y que gracias por estar ahí, que nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo, chao.